Y ahora los confidenciales. Para cumplir con sus propósitos en contra de Venezuela, el llamado Club de los Cinco, alianza liderada por Estados Unidos con Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que conforma la red Echelón, cuenta con divisiones secretas especiales para trabajar en la propagación de informaciones falsas. La tarea consiste en inyectar material falso en Internet y utilizar las redes para manipular publicaciones y discursos online, como forma de generar resultados. Según documento clasificado del Grupo de Inteligencia de Amenaza Común, así se denomina, así como una subdivisión de la Agencia Británica de Espionaje, actúan en el entrenamiento para operaciones encubiertas online. De acuerdo al documento En Mi Poder, los mecanismos usados para desacreditar un objetivo incluyen operaciones de bandera falsa, materiales que se atribuyen falsamente al objetivo, publicaciones en blog de una víctima falsa, escribir el nombre de una supuesta víctima del objetivo para difundir información falsa y publicar todo tipo de información negativa, siempre que sea pertinente. Los planes conspirativos que ha denunciado el Gobierno Nacional y particularmente el Mayor General Miguel Rodríguez Torres, Ministro del Interior, Justicia y Paz, son mucho más complicados y audaces de lo que se pensaba. Lo que está previsto es una fuerte ofensiva terrorista en las próximas semanas que comprende ataques a instalaciones del Gobierno, ministerios, sedes militares y policiales, ataques a propiedades privadas, especialmente supermercados y estacionamiento de vehículos y actos de terrorismo individual, indiscriminados o con blancos seleccionados. Se tiene información de que los operativos los realizarán equipos de comandos integrados por mercenarios extranjeros, paramilitares y personal venezolano especialmente capacitado. Los recursos económicos para efectuar esa actividad provienen de banqueros y empresarios venezolanos, colombianos, panameños, argentinos, norteamericanos y mexicanos, pero la mayor participación proviene de los Estados Unidos. Los equipos de comunicación y las armas, ametralladoras, pistolas, fusiles de comida telescópica para francotiradores, son introducidos al país por la frontera con Colombia de Zulia, Táchira y Amazonas. También islas como Curaçao y Aruba son utilizadas para operaciones financieras y contrabandear equipos para la subversión. El gobierno nacional atribuye la actitud de los voceros de la oposición de negar la existencia de tales planes a las conexiones que ésta tiene con ellos y a la participación en el plan de importantes dirigentes. Incluso sostienen los voceros oficiales que las burlas de que son objeto delatan el nerviosismo que los afecta a través de información confidencial procedente de fuentes confiables. La preocupación que embarga a los dirigentes comprometidos y a otros que están en conocimiento de lo que ocurre, los lleva a adoptar un bajo perfil, incluso a viajar al exterior. Lo sucedido en las elecciones presidenciales de Panamá confirma lo que se preveía acerca de los efectos perjudiciales de la política del presidente Martinelli sobre su candidato presidencial. El resultado constituyó un desastre. La derrota del candidato oficialista es un golpe directo a Martinelli y lo que éste representa como proyecto neoliberal para la región. Y de paso provocó también la derrota de su esposa que acompañaba como aspirante a la vicepresidencia el candidato escogido a dedo por Martinelli. Es decir, que Martinelli perdió, como se dice en Croyo, el chivo y el mecate. El director propietario de una importante empresa encuestadora del país que había dado resultados favorables al gobierno nacional y al presidente Maduro optó por abandonar la objetividad que venía observando. En un último sondeo de opinión suministró a los medios resultados adversos al sector oficial y favorables a la oposición, incluyendo a la MUT, con lo cual discrepa de la mayoría de las encuestadoras nacionales. Se ha sabido que a raíz de las anteriores encuestas fue objeto de una feroz campaña personal a través de la red social e incluso en algunos restaurantes pretendieron agredirlo. Es la explicación para ciertos analistas de las nuevas cifras que serían la consecuencia de ese viraje. De un universo de casi 3 millones de estudiantes universitarios que tiene actualmente Venezuela, se estima que menos del 3% ha participado en las protestas de los últimos meses. De ese porcentaje, buena parte se retrajo ante las acciones violentas y manifestó su desacuerdo con ellas. Autoridades del gobierno norteamericano manifiestan su preocupación por el dramático crecimiento del consumo de droga por los alumnos de secundaria. Entre los años 2001 a 2011 aumentó el 200% el consumo de marihuana, de concaína 170% y de éxtasis 1000%. Confidencial al cierre. En el último estudio de la encuestadora Monitor País de Interlaces sobre el estado de la opinión pública y análisis situacional a 1200 entrevistas a nivel nacional entre el 2 y 8 de mayo de 2014. Resultados. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su posición actual? No apoyo a ninguno de los dos. Se refieren al gobierno y a la oposición, 39%. Apoyo mucho o algo al gobierno, 41%. Apoyo mucho o algo a la oposición, 16%. Apoyo cosas de ambos lados, 2%. ¿No sabe o contesta? 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas como instrumentos de protesta? En desacuerdo, 88%. De acuerdo, 10%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted considera que el gobierno nacional debe sancionar a los responsables de estos hechos violentos, sea quien sea? Sí, 89%. Sí, 89%. No, 9%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Con quién cree usted que es más importante que el gobierno dialogue para resolver los actuales problemas del país? Con los empresarios, 63%. Con la oposición, 31%. No sabe, no contesta, 6%. ¿Usted diría que actualmente Venezuela va por buen camino o diría que va por mal camino? Disminuye de 72% en el mes de abril a 62% el porcentaje de venezolanos que considera que Venezuela va por mal camino. Mientras que sube a 36% los que consideran que va por buen camino. Pensando en las recientes medidas económicas que está tomando el gobierno nacional, ¿Usted considera que la situación económica del país puede mejorar o puede empeorar este año, 2014? Puede mejorar, 48%. Puede empeorar, 48%. No sabe, no contesta, 4%. ¿Cómo calificaría usted la labor de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Sube a 52% el porcentaje de venezolanos que califica como positiva la gestión del presidente Nicolás Maduro. Mientras que baja de 48% a 45% quienes lo califican. la